El movimiento Salvemos Mar Brava confirmó su rechazo a la ejecución del proyecto del Parque Eólico Chiloé que la empresa EcoPower desde el 2010 pretende construir en el sector costero pacífico de la comuna de Ancud. En los pasados días, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación realizada por la empresa a cargo del proyecto, sin que en opinión del movimiento se tuviera en consideración la resolución de invalidación de este por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, que se había pronunciado de manera previa al Tribunal que con su decisión le otorgué la práctica luz verde para la continuidad del cuestionado proyecto. Respecto a la invalidación que había realizado la Superintendencia del Medio Ambiente, EcoPower presentó un recurso ante el Tribunal Ambiental para poder revertir esta situación y en el Tribunal Ambiental, a pesar de que en la instancia se dieron muchos argumentos en relación, por ejemplo, a las fotos adulteradas de los supuestos inicios de faena en el sector, que consistía en un container, el Tribunal Ambiental no consideró estos argumentos y solamente se basó en que el plazo en el cual la Superintendencia realiza la invalidación sería un plazo que se extiende más allá de los dos años que la Administración tenía permitido para invalidar. En ese detalle es que, lamentablemente, no se vio favorecida tanto la iniciativa de la Superintendencia como lo de la comunidad que estábamos apoyando ahí como terceros conyuvantes. Sin embargo, nos sorprende muchísimo esta situación, ya que EcoPower, con las fotos adulteradas, de alguna forma se ha burlado de la Administración, mintió abiertamente a la Administración, palabras de la Superintendencia, y actuó de manera maliciosa, también palabras de la Superintendencia. Entonces, nos parece esto grave para la Institucionalidad Ambiental de Chile, porque tenemos a una empresa que, con este carácter malicioso, se burla de la legislación ambiental y aún así tiene permiso para poder avanzar. Ante el pronunciamiento del Tribunal Ambiental de Valdivia, queda ahora la presentación de recursos de casación que busca anular una sentencia judicial, no descartándose incluso acudir con una denuncia ante el Ministerio Público. Actualmente la Superintendencia tiene un plazo de 15 días hábiles desde que recibimos la resolución del Tribunal Ambiental, y en estos 15 días hábiles puede presentar un recurso de casación, que esto llega directamente a la Corte Suprema para poder volver a revisar lo dictado por el Tribunal Ambiental. Y aparte también hay otras opciones que estamos barajando con el staff de abogados que apoya tanto Salvemos Mar Brava, como también en conversaciones con la Superintendencia, porque además de lo grave, de la situación grave de estas fotos adulteradas, esto podría seguir un camino del Ministerio Público, ya que este es un acto grave, el presentar a la Administración fotos maqueteadas, por así decirlo, y por otra parte también está el cambio de condiciones del sector. Actualmente, desde que Ecopower presenta el proyecto Parqueólico Chiloé, con ciertas condiciones ambientales en Mar Brava, hoy han cambiado bastante esas situaciones. Por ejemplo, hay un bien fiscal que ya no está disponible para que él lo pueda arrendar, en este caso la empresa, también hay un santuario de la naturaleza, que se podría ver afectado en este caso, y se vería afectado por un parqueólico, entonces tenemos más vías y las vamos a ocupar. Desde el movimiento Salvemos Mar Brava, reiteran su postura en función que este proyecto no solo debe ser invalidado por su ubicación, también reparan en el hecho que zonas frágiles en lo medioambiental de Chiloé están siendo ocupadas con fines de generar energía, que en la práctica la zona ya no requiere, y que el fin último es un negocio industrial para generar energía desde esta parte de la región. Siempre hemos dicho que no estamos en contra de la energía eólica, sí estamos en contra de la magnitud que estos tienen, la escala, la ubicación, y Chiloé en sí está siendo un territorio súper frágil, y actualmente sí estamos como adaptando un poco el discurso en la dirección de para qué queremos esta energía, hacia dónde se está lleno esta energía y qué costos tiene. Actualmente el archipiélago consume menos energía de la que podría exportar con estos parques, cualquiera sea su ubicación. Entonces de alguna forma es cuestionarnos para qué estamos facilitando el territorio para estas industrias, solamente para un negocio de las empresas, siendo que el territorio del archipiélago no lo necesita. No estamos diciendo que volvemos a la época de las cavernas, sino que actualmente con lo que ya tiene el archipiélago es suficiente, y por otra parte estos proyectos no funcionan de manera que se construyan acá y generan energía para el territorio, no es así como funciona la energía en Chile, sino que siempre se exporta y llega al nivel central y desde ahí se distribuye. Por lo pronto el destino del proyecto Parque Eólico Chiloé en Mar Brava queda sujeto a las acciones que en los próximos días puede emprender la Superintendencia del Medio Ambiente.